En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Evangelio y homilía del día. Se refiere el maestro a la mujer que había perdido una dracma. Es decir, en el evangelio tiene incluido la parte de dinero, la parte económica. Sabemos que el perfume de la Magdalena constaba 300 denarios. Y hoy volvemos sobre la ayuda económica que prestaban a Jesús quienes? Las santas mujeres. De quienes nos dice San Lucas que le ayudaban con sus bienes. Y es que el dinero en sí mismo no es bueno ni malo. Puede ser causa de condenación para el egoísta, como lo fue para Epulón. O puede ser ofrenda de amor para el enamorado. No seamos espiritualistas. El amor también se mide en euros. No porque sean muchos o pocos, sino porque cuando uno se entrega al ser amado, se entrega con lo que tiene. Todo. Os enfadáis cuando los sacerdotes os pedimos dinero desde Lambón por las ayudas que necesitamos para la parroquia, arreglos que hay que hacer porque una parroquia también se sostiene con la ayuda económica. Y no deberíais enfadaros. Recordad que no lo pedimos para nosotros. Somos los mendigos del Señor que piden para su casa. Te sugiero que imites a las santas mujeres y revises hoy tu colaboración económica con tu parroquia. Te hablo de amor, no desconfíes. ¿Cómo es tu colaboración con tu parroquia? Te ofreces ayudar en algún voluntariado, en Cáritas, ayudar en la catequesis, ayudar en la catequesis poscomunión, etc. Hoy revisa cuál es tu colaboración e incluso económica con tu parroquia. ¡Feliz día! ¡Gracias!